Música Y hoy nacerá poderoso con Dios salvada Y de crecer al hombre de barba cerrada Tengo recuerdos de aquel noble chamanito Que fue Arturito Que por apodo te decían en botas blancas Música Música 28 abril está navegando es sencillo Todo está hecho y yo no vivo arrepentido La cárcel misma me trató de maravilla Así es mi vida Ha sucedido siempre y así me tocó irla Música Seguramente ya miraron la entrevista Soy moranchero de respeto y morralista No estoy diciendo lo que la prensa publica Corra para acá Pero no soy el diablo que las noticias vendían Música El matamote risco lo viene y el tajito Tengo recuerdos de pasajes que he vivido Hay de las glorias que me tocó la puerta Como olvidarla Esos recuerdos que los guardo aquí en el alma Música 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 ¡Gracias!